...madres que hacen vigilia por inscribir a sus hijos, precisamente a la escuela Carlos Antonio López. Muchísimas veces nosotros hacemos cobertura de protestas de padres que la escuela, que les falta esto, que les falta aquello, que los docentes no rinden, que no se van a enseñar, que no se van a trabajar. Esta vez es lo contrario, quieren inscribir a sus hijos porque consideran que la escuela es una de las mejores de la zona y muchísimo indicaron que la gestión de la directora es excelente. Incluso nos dijeron que los chiquitos, estoy hablando de lo que entra en el jardín preescolar, cada aula tiene baño privado. Por ejemplo, para una institución educativa pública, esto ya es un logro. Y que cada aula, por ejemplo, donde está la computadora, cada uno tiene una nube para enseñar y compañía. Y todo se debe, dice, a la gestión de la directora. Es por eso que hacen la vigilia para asegurar la inscripción de sus hijos y que correspondan y que continúan en la misma sección. Porque hay, por ejemplo, primer grado, sección A y B. Entonces, ellos quieren que su hijo, que comenzó en el A, continúe en el A. Porque si no se inscriben a tiempo, entonces la maestra modifica, le pasan de una sección a otra y ya no va en compañía de sus compañeros, valga la redundancia, que estaban con ellos en el año anterior. Por eso es la vigilia de estas madres que vamos a escuchar los motivos por qué desde anoche estuvieron apostadas estas madres, porque la apertura del portón, al menos, recién va a ser a las 7.30 donde va a comenzar la inscripción en esta institución educativa. ¿Por qué? Porque es la mejor institución acá en todo el mundo. Y estamos buscando un lugar para nuestros hijos. Nada más por eso. Y buscando la buena educación para mi niño, estoy aquí. ¿Desde qué hora estás? Yo estoy desde las 9.30. Sí. Estoy aquí desde la noche. Mi hijo ya entró y quiero volver a inscribirle, quiero asegurarle porque es una buena institución, una buena gestión de la directora. Tenemos baño para nivel inicial privado, la sala de informática, una computadora por alumno, que eran 30 chicos. Y ella logró en tres años todo lo que no se logró en varias décadas. El segundo grado que ahora te culmina en ello estuvieron 39. 39. Sí. Queremos seguir en ese mismo cupo. Sí, en ese mismo cupo. Sí. ¿Qué tal la escuela? Excelente. Excelente. El mejor. Ni un privado es como es nuestra escuela. Sí. Excelente. Orgullosísima de nuestra institución, de nuestro plantel de docentes. Estamos demasiado contentos y por eso nosotros nos autoconvocamos para asegurar el lugar. Sí. Nadie nos obligó ni nada, pero por el amor a la casaca, como se dice, venimos a luchar acá por nuestro lugar. Y también por el hijo, ¿no? Claro que sí. Sí. Excelente. Mi hija entró acá en el jardín y estoy muy orgullosa del plantel de docentes que tenemos. Y estoy muy orgullosa del plantel de docentes que tenemos. ¡Gracias! 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 Gracias.